Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Ante la actual situación por la que atraviesa la educación que mantiene a los estudiantes secundarios y universitarios movilizados y paralizados, los senadores de la Alianza de la Concertación y también independientes manifestaron sus opiniones al respecto. Entonces los invito a ver este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Alrededor de dos meses llevan paralizados los estudiantes del país, movilizados por lograr la sublimación del derecho a una educación gratuita, equitativa y de calidad. El gobierno de Sebastián Piñera, en la voz de su ministro del ramo Felipe Bulnes, ha presentado una propuesta para solucionar el conflicto con una serie de reivindicaciones que no han satisfecho las expectativas de los estudiantes. A esta movilización se han sumado sectores diversos de la sociedad, como padres, apoderados y el gremio de los profesores, sin contar con el apoyo de la ciudadanía que desde sus casas día a día dan muestra de su adhesión al movimiento para que las futuras generaciones puedan gozar de un sistema accesible y justo, una evaluación sobre la que los senadores de gobierno, oposición e independientes se expresaron. Así lo manifestó el presidente del Senado, Guido Girardi Lavín, quien hizo hincapié en la necesidad de establecer una consulta ciudadana para resolver el problema, incluyendo a todos los sectores de la sociedad. Nosotros tenemos que acoger lo que está planteando la mayoría ciudadana, que dado que el gobierno ha sido absolutamente incapaz de ofrecer una respuesta a una demanda que es respaldada por el 80% de la ciudadanía, de restablecer en Chile la educación pública, un financiamiento adecuado, terminar con el lucro, que este tema lo resuelvan los ciudadanos y hacer una reforma constitucional que nosotros estamos dispuestos a hacer rápidamente si hay acuerdo político para canalizar y encauzar esta demanda ciudadana mayoritaria del país y permitir que sea la gente la que decida y no que los intereses de una minoría que muchas veces está defendiendo el interés económico se le impongan a la mayoría. Esta es la agenda social más importante de los 20 años últimos y creo que la consultación no hizo todo lo que pudo en su momento y hoy tenemos que hacer una autocrítica, pero este es el momento ya de resolverlo. ¿Por qué? Porque la gente, el país lo exige y no puede seguir esperando. Mientras que el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, reconoció que existe un clamor entre las personas por profundas demandas sociales para realizar un efectivo cambio en el sistema educacional. Es evidente que hay un clamor, una demanda por profundas reformas al modelo educacional en nuestro país. Todos hemos sido testigos de eso estos dos meses. Y es evidente que como ningún otro tema, la educación es lo que está en el centro de los desafíos para el país, lograr ser aquello que algunos plantean como un país desarrollado. Este es un tema esencial y por eso está en el centro del debate nacional. Un debate que se debe dar en nuestra sociedad, a juicio del legislador Víctor Pérez, quien aseguró que los estudiantes lograron poner en la mesa temas como el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación. Creo que las movilizaciones de los estudiantes lograron poner, de una vez por todas, cosas que nos lograron los pingüinos en el año 2006 sobre la mesa, temas como el acceso, como la calidad y como el financiamiento de la educación. Yo distingo, sí, que creo que hay sectores que están usando esto como un afán desestabilizador del gobierno. Porque propuesto el problema, propuesto la dificultad, entregado el dato de las dificultades que tenemos, indudablemente hay que generar el debate para poder resolverlo. Pero uno visualiza de que hay sectores que no quieren ni diálogo ni solucionar el problema. Quieren agudizar los conflictos para estabilizar el gobierno. A mí me preocupa de que se quiera alterar, por lo tanto, de alguna manera, la voluntad ciudadana expresada en las elecciones presidenciales del 2009 y en la segunda vuelta del 2010. Es que hay un gobierno que tiene un mandato constitucional, que tiene que cumplirlo, cualquiera de las discrepancias que existan. La única manera de resolverlo en democracia es a través de la institucionalidad, a través del debate, a través del diálogo, a través de sentarse a conversar. Y por lo tanto, veo que aquí hay grupos que están en un camino distinto y eso es verdaderamente preocupante. Para el senador de la democracia cristiana, Eduardo Frey, la solución para este tema pasa obligadamente por comenzar con un cambio tributario, una reforma que permita financiar un sistema como el que los estudiantes están demandando. A nosotros lo que nos interesa, y lo hemos dicho reiteradamente, que para hacer un programa de educación que el presidente ha calificado en 4.000 millones de dólares, se necesita una reforma tributaria. De lo contrario, ¿de dónde se va a sacar? Porque si hay una sub-ejecución presupuestaria, como dijo el ministro, en la sesión de la Comisión Mixta hace poco, porque había una sub-ejecución presupuestaria, del orden del 5%, y que los ingresos fiscales hayan aumentado el 8%, resulta que ahí tienen más de 4.000 millones de dólares. Entonces, si van a usar esa plata para financiar la educación, nosotros creemos que va a hacerse con una reforma tributaria y con recursos frescos y permanentes. Esta situación coyuntural que tenemos hoy día puede ser muy buena, pero a lo mejor en un año o dos años más no la tenemos. Entonces, hemos dicho y estamos dispuestos a hablar de una reforma tributaria de verdad, desde el punto de vista de Hacienda, esa es nuestra posición. Transformación con la que coincidió el legislador del partido por la democracia, Eugenio Tuma, quien sostuvo que el momento actual es crítico y que lo único que puede hacer cambiar la situación es una solución radical en la constitución política de la república. Estamos en un punto crítico de lo que la política debe significar para el mundo ciudadano y esto tiene que ver con una transformación de nuestra constitución, una transformación que responda a recoger la opinión de los ciudadanos y la creación de un instrumento que permita evaluar cuál es esa opinión respecto de temas que son importantes, como la educación para el mundo estudiantil, como el manejo de las deudas de los sectores que están indignados, que se ven preocupados porque son trabajadores que cotizan a una AFP pero en el momento de pensionarse no ven que puedan asegurar una pensión digna y tiene que el Estado concurrir con una pensión solidaria o cuando piden una seguridad desde el punto de vista de salud y se dan cuenta que solamente se aseguran los que están sanos. Eso creo que contribuye a enagrecer los ánimos y la política tiene que ver con eso, la política tiene que ver con que si es útil la política para los ciudadanos, tiene que ver con cómo resolvemos el tema del endeudamiento, cómo bajamos la tasa de interés, cómo hacemos transformaciones para que sea consultada la ciudadanía, cómo hacemos una reforma educacional, que tengamos una educación con equidad, que terminemos con esto del lucro porque cuando hablamos del lucro no es que estemos en contra de personas que puedan ganar dinero, lo que estamos en contra es que con el dinero de los más pobres se esté ganando plata los sectores más vinculados al capital. Por su parte, el senador por la región de Atacama, Valdo Procurí, se llama a los manifestantes a no restarse al diálogo, argumentando que el gobierno ha hecho propuestas inéditas en materia educativa. El país está viviendo un fenómeno que vive el mundo entero y que es que la gente está saliendo a la calle a protestar por aquellos temas que considera que son insuficientes o no funcionan en el país. Y es un hecho público y notorio que la calidad de la educación chilena es mala. Este es un tema que se arrastra por décadas y que por supuesto no se soluciona en un año. Y por lo tanto yo creo que hay que escuchar el llamado de la gente que ha salido a marchar, pero yo creo que ya terminó el periodo de las marchas. Yo creo que las mismas personas que están en este minuto marchando por el objetivo y el fin que se tiene con las marchas, porque las marchas no son un fin en sí mismo, las marchas son un medio para obtener un fin, que es que la autoridad escuche y haga las propuestas. Yo creo que eso ha hecho el ministro de Educación y lo que existe hoy día es una batería de propuestas que no se había hecho nunca en la historia del país, con una cantidad muy importante de recursos, con reformas constitucionales, con reformas legales. Y yo creo que hoy día ya se terminó el tiempo de las marchas, hay que sentarse a conversar para no solo ver la problemática, sino que la solucionática, como dijo un antiguo dirigente político de Chile. Mientras que la presidenta de la Comisión de Constitución de la Corporación Soledad Alvear valoró las movilizaciones de los jóvenes, pues a su juicio han generado un debate central en nuestro país. Lo primero es valorar la movilización que han llevado adelante los estudiantes. Yo creo que eso ha permitido que toda la ciudadanía, en todos los lugares de Chile, el tema de la educación, esté en la mesa y se esté discutiendo. Pienso que dentro de una sociedad, una cosa son los movimientos sociales, que hay que valorarlos, respetarlos, promoverlos, son actores intermedios en una sociedad. Y siempre es importante incluso facilitar que se expresen. Yo estuve en contra de la medida adoptada en su momento por el gobierno de no permitirles que pudieran hacer su marcha de la Alameda, porque terminó mucho peor que en las anteriores marchas, con una represión y con unas imágenes tremendas, y con un cacerolazo como no se había escuchado de la época de la dictadura. Creo que hay que facilitarles el trabajo. Por cierto, otra cosa distinta es el lumpen, o algunos encapuchados, ¿no es cierto?, que realizan labores de violencia, que nada tienen que ver con el movimiento estudiantil. Ahora bien, los partidos políticos, los poderes del Estado, tenemos la obligación de recoger las distintas inquietudes que plantea la sociedad civil, y poder traducirlas en respuestas que se trabajen institucionalmente, para que en función de esas distintas inquietudes encontremos la respuesta mirando el bien común de la sociedad. Y en este sentido, la legisladora por la región metropolitana precisó que es relevante iniciar cuanto antes un trabajo legislativo que incluya a todos los sectores de la sociedad para el debate. Me parece que es muy importante que iniciemos a la brevedad un trabajo legislativo en el cual se escuchen a todos los sectores de la sociedad. No podemos aquí encerrarnos entre nosotros a encontrar la solución, sino muy por el contrario, tenemos que abrirnos a escuchar a todos los sectores, que esta sea una discusión amplia y conocida por la opinión pública, que vale decir que sea televisada, de manera tal que puedan conocer los diferentes planteamientos de unos y de otros. Para el senador por la región del Maul Hernán Larraín, los estudiantes han hecho planteamientos acertados, en el sentido de que hay un diagnóstico compartido de que la educación pública atraviesa por serios problemas. Han puesto el dedo en la llaga en varios aspectos específicos, tanto de nivel universitario como de la educación básica y media, y por lo tanto creo yo que han aportado con su inquietud, incluso con su rebeldía, contribuciones a que reflexionemos y a que tomemos medidas sobre el particular. Más allá de las manifestaciones y muchas veces de las secuelas que estas tienen, lo importante desde mi punto de vista es entrar ahora al tema de fondo, que es llegar a acuerdos sobre estos puntos, porque una cosa es estar de acuerdo con el diagnóstico, con alguna de las propuestas, pero no necesariamente estamos todos de acuerdo con todo. ¿Cómo disipamos este desacuerdo o cómo establecemos los acuerdos? Dialogando, conversando. Y por eso es que el Congreso, encabezado por los presidentes tanto del Senado como de la Cámara, y por todos los comités entre los cuales me ha tocado participar, le hemos pedido instalar una mesa de diálogo en donde esté, por una parte, todo el movimiento social, estudiantes, profesores, en fin, de todos los niveles. El gobierno, con sus propuestas, el gobierno ha hecho dos propuestas en poco más de un mes, y nosotros, el Congreso, en forma transversal, para poder buscar los caminos que permitan dirimir estas dudas y además así terminar con esta tensión social que se ha producido, porque con este diálogo de sordos, que en realidad existe entre el gobierno y el movimiento social, después de las últimas presentaciones que hizo el gobierno, Un tema urgente para Chile, que debe ser solucionado, y en razón de ello es que la Comisión de Educación de la Cámara Alta ha impulsado una agenda propia antes de que el Ejecutivo ingrese sus iniciativas. Así lo dio a conocer el senador Jaime Quintana, titular de mencionada instancia legislativa. Estamos frente a un sentido de urgencia como país, y ante eso la Comisión de Educación que presido ha tomado la iniciativa de impulsar una agenda legislativa propia, pero con un profundo sentido y conexión con el movimiento estudiantil y con lo que han sido las principales demandas de los estudiantes de los últimos meses. Hemos puesto en votación efectivamente un proyecto que pone fin al lucro, tenemos en la agenda un proyecto de reforma constitucional, tenemos en la agenda un proyecto que homologa los intereses de los créditos con el Estado, el crédito de los fondos solidarios, tenemos un proyecto de senadores de renovación nacional para impedir que se les prohíba a los estudiantes rendir exámenes cuando hay deudas de sus aranceles, y vamos a sesionar y vamos a iniciar un trabajo legislativo las veces que sea necesario, las horas que sean necesarias, si es preciso los fines de semana, porque sentimos que efectivamente aquí hay un sentido de país que no podemos postregar. Urgencia que también advirtió el legislador del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien sostuvo que estamos en la situación más importante desde la reforma universitaria de los años 60. Creo que estamos en la situación más importante desde la reforma universitaria de fines del año 60. O sea, desde mi punto de vista todavía no se ha resuelto nada, pero sin embargo es mucho lo que se podría resolver. Si se escucha y se recoge el impulso que está dando el movimiento estudiantil a la búsqueda de una educación de calidad, gratuita, sin discriminaciones, de carácter laico y pluralista, que son en el fondo prácticamente todas y la misma cosa. Si uno tiene una educación sin discriminación, significa que por lo tanto las personas, independientemente de su condición social y en consecuencia de su nivel de ingreso, tienen el derecho y la capacidad, la oportunidad y la realidad de recibir la educación de calidad como un derecho. Los estudiantes han puesto en la agenda del país un hecho histórico. Yo no tengo conciencia, excepto de los años 20, de hace prácticamente un siglo, cuando se estableció la educación primaria obligatoria, prácticamente hace 100 años atrás, excepto el momento de la reforma universitaria de fines de los 60, que nuestro país no esté en una situación tan importante y de tanta expectativa desde el punto de vista del sistema educacional. Según el senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, este es un tema que debe enfrentarse con un gran acuerdo nacional y aseguro que está dado ese espacio. Este es un tema que debe ser enfrentado, creemos que hay la instancia para poder generar un gran acuerdo nacional respecto a esta materia y creemos que hoy día está dado justamente ese espacio. creemos que el gobierno a través del Ministerio de Educación está respondiendo al territorio de la Confecha y en ese contexto esperamos que se abandonen las posiciones irreductibles y podamos generar diálogos que permitan a Chile poder hacer por fin el debate estructural que requería el país y que la concentración postergó por largos años. Y en ese mismo contexto creemos que el presidente viniera a tener los pantalones y de generar las condiciones de generar un gran acuerdo nacional con participación de los gremios que están movilizados. Y para ello, a juicio del legislador independiente Carlos Cantero, el gobierno y la clase política en general deben escuchar los requerimientos de la ciudadanía. Yo quiero señalar que he mantenido mi línea consecuente. Fui crítico con el acuerdo anterior, no participé del acuerdo, ni fui a la moneda a levantar la mano, donde la concertación y la coalición hicieron un gesto público que por cierto pareciera responder a la lógica de que se rasca donde no pica, es decir, atiende temas que no son los que a la gente realmente les preocupa. Yo he hecho un llamado a mi sector para que escuche el planteamiento, escuche el pensamiento que he venido sosteniendo hace largo tiempo, que fue poco considerado o nada considerado en la ocasión anterior y que a juzgar por los hechos pareciera que estaba mucho más cerca de lo que la gente piensa en la calle cuando veo 100.000 personas en la calle, estudiantes y adultos que salen a protestar por lo que se hizo. Hay que atender a las urgencias que la gente nos está señalando. Quieren educación de calidad y quieren que no haya lucro en la educación. Sobre este punto, el senador socialista Pedro Muñoz Aburto expresó que la autoridad no ha emprendido en soluciones claras porque primero no ha entendido el problema y segundo no se ha definido concretamente respecto del lucro. La gran mayoría de los estudiantes chilenos y de los padres están en contra del actual sistema de educación chileno. Y eso al parecer no lo ha querido entender el gobierno porque las propuestas que han hecho son insuficientes para resolver los principales problemas de fondo que tiene la educación chilena que es uno que tú señalaste que es el asunto del lucro donde no se dice bien si se va a eliminar el lucro más aún ello establece que se va a regular el lucro. Entonces eso es lo que no quiere la sociedad chilena porque mucha de esta gente que persigue el lucro a través de la educación superior y también de la educación media y básica lo hace torciendo la interpretación de la ley y usando su defugio para ganar plata con la educación a través de otras instancias. Por su parte, la senadora por la región metropolitana oriente Ena Fonbaer aseguró que es el Congreso Nacional el lugar de representación popular donde los movimientos sociales pueden expresar sus inquietudes. El Congreso es el lugar de representación democrática de nuestro país y por supuesto que es también el lugar para escuchar a los distintos actores del movimiento social. Yo creo que es aquí donde nosotros tenemos que discutir con los actores del movimiento social, con los representantes de los distintos sectores, también con los académicos. Es este el seno que los debe recibir y que tiene que discutir no solamente sobre etiquetas, no solamente sobre slogans, sino que discutir sobre proyectos de ley reales que entremos, como quien puede decir, a picar sobre los temas, que entremos al fondo de los temas. Y yo creo que en esa discusión de fondo, en esa discusión específica, en esa discusión concreta, nosotros tenemos que escuchar a todos los actores sociales. Eso, el lugar para hacerlo es el Congreso. Y espero que dentro de este sentido de urgencia, también actuemos con un sentido de responsabilidad y con un sentido de respeto a todos los actores sociales. Desde el Partido Radical Social Demócrata, su presidente, el legislador José Antonio Gómez, se refirió al ingreso de iniciativas por parte del Ejecutivo en el mes de septiembre, fecha alejada de la urgencia que implique este tema. Por lo que el senador por la región de Antofagasta afirmó que la Comisión de Educación se adelantó en el debate de estas materias. Nos han anunciado que el gobierno en septiembre recién va a enviar proyectos de ley. Y nosotros hemos querido asumir la responsabilidad que nos corresponde como parlamento de iniciar de verdad la discusión de fondo, que es eliminar el lucro y establecer criterios claros de financiamiento. En septiembre es mucho tiempo. La situación en el país requiere de prontitud en la solución de los problemas. Por eso es que creemos que esta aprobación de proyectos es muy importante desde el punto de vista de la discusión que se está dando en Chile hoy día. Situación que también fue criticada por el titular del Movimiento Amplio Social Más, Alejandro Navarro, quien manifestó que la administración de Sebastián Piñera no está entendiendo la magnitud de este problema. Los proyectos de ley para enfrentar la crisis van a ingresar en septiembre, señalan, de que este gobierno no está entendiendo nada de lo que está pasando en las calles. La senadora Bombay ha anunciado que el gobierno ingresará a los proyectos de ley en septiembre, durante septiembre. Ese es un tiempo extremadamente largo. En este periodo de tiempo pueden pasar cosas muy malas para el país. Yo quiero decir que se requiere urgencia y se requiere no abstenerse de estos proyectos. Yo espero del gobierno claridad. Por su parte, el legislador de la democracia cristiana, Mariano Ruiz Esquidia, precisó que esta situación conduce hacia un vacío en la gobernabilidad y que entiende y está de acuerdo con una materia ante la cual, por años, las autoridades no han podido solucionar. Yo comparto que nuestra educación no es la más mala de América Latina, pero lo que sucede es que Chile tenía la mejor educación de América Latina hace 40, 50 años. ¿Qué es lo que ha pasado? El país ha enriquecido, pero el tema de la educación, que es básica para poder generar esta equidad en el ingreso, no se ha producido. ¿Cuáles son los temas esenciales? Primero, ¿cómo logramos que la educación pública sea la mejor de Chile? Porque es la única que contiene los elementos básicos de unidad de la nación. Todas las demás, las particulares o de cualquier naturaleza, son colaboradoras excelentes, algunas y otras pésimas, pero el que produce la columna vertebral que va de Arica a Magallanes es la educación pública. Segundo, como consecuencia de eso, lo que hay que terminar es con la municipalización. En la educación primaria o básica y media. Tercero, el tema de las universidades, el lucro es la base esencial y la mala calidad de muchas universidades. Entonces, las propuestas que se han hecho o no se han cumplido o son incompatibles con lo que tenemos como mayorías en el Senado y en la Cámara. En tanto, el senador por la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, Antonio Horvath, sostuvo que uno de los problemas más urgentes a resolver en esta materia es el lucro en la educación superior. Primero, llamo a que las protestas sean efectivamente pacíficas y como nos ha sucedido a mí mismo en el caso de las protestas contra el proyecto de Aysén, no se vean involucrados, violentistas, personas delictuales o gente que infiltra esto con otras intenciones. A las protestas pacíficas hay que protegerlas. Ahora, por otro lado, desde luego, hay que hacer un llamado para que haya un puente a través del Congreso de modo que lleguemos a los temas de fondo. Uno es el caso del lucro. Las universidades fueron creadas sin fines de lucro. Entonces, si hacen algunas asociaciones con inmobiliarias o con otras entidades, eso debe ser transparentado. Y la discusión de lucro, yo creo que tenemos que llevarla a fondo en nuestro Congreso Nacional. Ahora, yo he visto con atención a algunos de los dirigentes que tienen propuestas concretas, maduradas, y lo que sí hacemos es un llamado para llegar a un acuerdo nacional pronto en esta materia, de modo que los jóvenes tampoco pierdan su año estudiantil. Como señalaba una de las dirigentes en México y hablé con un mexicano, estuvieron nueve meses protestando para lograr la gratuidad en algunos casos de las enseñanzas. Nosotros no tenemos que llegar a ese extremo. Yo creo que podemos llegar a un debate a fondo para el cual el Congreso está totalmente disponible. Finalmente, el legislador independiente Carlos Bianchi precisó que se hace necesario que el gobierno dé luz verde a un proyecto de acuerdo que involucre un impuesto para las instituciones que lucran, un royalty que hará más justo el sistema. Lo que le estamos proponiendo al gobierno hoy día es un impuesto al lucro. Porque efectivamente tenemos dos formas de educación. Está la pública y también está esta otra educación privada. Y esa situación es imposible desconocerla. Entonces, obviamente que aquí nos une el deseo de no retroceder en materia de educación pública. Es mirar el futuro de la educación pública. Pero entendiendo que también existe otro tipo de educación. Y ante ese otro tipo de educación lo que hemos propuesto, quienes estamos acá, más otros senadores más, es decir, mire, queremos hacer lo siguiente. Quienes se lucren con la educación tendrán que pagar un impuesto. Un impuesto alto. Y el total de ese impuesto, el 100% de ese impuesto, se reintegra a la educación pública. La única diferencia que estamos haciendo entre las diferencias es aquellos establecimientos que tienen lucro, pero que están orientados a la educación especial, de personas especiales, de personas con algún grado de capacidad distinta. Allí hacemos, obviamente, una referencia distinta. Pero en todo otro tipo de educación donde haya lucro, ese tema no pensamos y creemos que la realidad es imposible que desaparezca. Lo que tenemos que hacer es perfeccionar lo público y como eso va a seguir coexistiendo, lo que tiene que haber es impuestos al lucro. Un royalty al lucro. De tal suerte que, en definitiva, puedan coexistir ambas maneras de educación. Cabe a precisar que en los últimos días la Comisión de Educación del Ramo aprobó la idea de legislar del proyecto de ley que pone fin al lucro en las universidades. Así como también el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, acompañado por los legisladores independientes Carlos Cantero y Carlos Bianchi, presentaron una pieza legal transversal apoyada por 23 parlamentarios de la Cámara Alta para evitar que recursos públicos vayan a establecimientos educacionales con fines de lucro, demostrando de esta manera la intención del poder legislativo de agilizar el trabajo para superar la crisis por la que pasa el sistema educacional chileno. Así concluimos este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado y que llevó a ustedes las reacciones de los legisladores de oposición de gobierno independientes en torno al tema de la calidad de la educación, situación que ha sido manifestada por los estudiantes universitarios y secundarios. Gracias por su sintonía, lo invitamos a que siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.